La fuerza de la madre naturaleza sigue afectando a las familias que viven en zonas de riesgo y las lluvias causadas por la depresión tropical que afecta al país hizo que en la Bocana del Mahagual se generara una marejada. En Conchalío La Libertad también hubo zonas afectadas y los cuerpos de socorro tuvieron que evacuar a varias familias. Totalmente fuerte, hay una vivienda afectada. El río El Zunzal también estuvo a punto de desbordarse. En Sonzonate también hubo calles inundadas y en Nahuilingo un vehículo parqueado fue cubierto por el agua. Las calles de Carasucia parecían ríos. Las ventas que habían, impuestos a la intemperie, fueron arrastrados hasta un supermercado de lugar. Se inundó. La emergencia también provocó que cerraran la carretera litoral a la altura de los túneles. Pero eso no es todo. Prepárese porque las lluvias continuarán este miércoles. Se estarían viendo siempre más concentradas sobre la zona occidental del país, la zona central, sobre la cordillera volcánica y la franja costera del territorio. Vemos que el sistema de baja prisión que está favoreciendo dichas condiciones sobre nuestro país, pues tendrá su desplazamiento frente a las costas de nuestro territorio y de Guatemala. Los expertos recomiendan a los pescadores evitar salir a trabajar, ya que el oleaje se mantendrá elevado. Es muy importante pues acatar las recomendaciones del sistema de protección civil. Recordemos que el litoral costero está con alerta maría, así que tener mucha precaución para realizar cualquier tipo de actividad sobre la costa. Esta condición podría continuar las próximas 24 horas y piden a las personas que viven en zonas propensas a deslizamientos tomar en cuenta las recomendaciones de protección civil. William Aguilar, Telenoticia 21. Prot گallo, Telenoticia 21. ¡Gracias!